Sí, buenos días. Así es, el día de ayer, 8 y cuarto de la mañana, ingresa un llamado al número de emergencia, el cual refería de un cuerpo a la vera de la ruta, 2.49, a la altura de la calle Pedro Pico. Inmediatamente se comisiona un móvil policial donde constata la velocidad de los hechos, el cual habría sido colisionado por un vehículo que no se encontraba en el lugar. Así que, bueno, primeramente se da conocimiento de la ayudantía fiscal, se preserva el lugar con el fin de que la policía científica realice las diligencias de rigor y se comienzan a analizar las cámaras de ingreso y de la ciudad, ¿no? Así que, bueno, realizando un rastrillaje, se logra dar con el vehículo que participó en el hecho, en calle La Plata 163, y bueno, así mismo con el conductor. El señor resulta ser un señor de 36 años de edad, Melchor Hernán, al cual inmediatamente se procedió a la prevención por el delito de homicidio culposo agravado por conducción de vehículo y abandono de persona. ¿Qué se pudo saber, en primer lugar, cuando se encuentra el cuerpo? ¿Más o menos tienen ustedes el horario en el cual la mujer haya sido atropellada? Sí, el accidente habría sido a las 6 y 41 de la mañana. En ese lapso entre que fallece, entre que es atropellada y entre que se encuentra el cuerpo, ¿alguien se pudo ver en el transcurso si alguien más pudo haber pasado por el lugar? Digo, ¿se pudo saber si la mujer fue muerta en el instante a través del golpe o pudo haber tenido algunos minutos de vida? Por lo que dice, la autopsia que se realizó en la policía científica habría sido instantáneo, debido al fuerte impacto del accidente. ¿El nombre de la víctima? La señora se llamaba Arruga Rojas Concepción, de 60 años de edad. ¿Ella vivía en ese sector? En calle Chacabuco, el 500 vivía. Ella, bueno, asiduamente caminaba por la ruta, iría hasta el basural y venía acá de esta ciudad. Iba en contrario del sentido de circulación por la banquina. ¿Cómo se llega a la aprehensión de esta persona? Como dije anteriormente, analizando las cámaras de seguridad, primeramente la de la entrada y después la de la avenida Tucumán, donde habría ingresado el vehículo y, bueno, se comisionó el gabinete técnico operativo y la investigación estuvo a cargo del comisario Chepi. ¿Que se pudo saber de esta persona? ¿Se desprendió alguna declaración con respecto a lo ocurrido? ¿La persona se hizo cargo? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué huyó? Sí, voluntariamente, bueno, dijo que había colisionado con algo, que no supo con qué. Así que, bueno, ahí mismo se le hizo su derecho de garantía, que no puede declarar, digamos, que tiene derecho a un abogado y que posteriormente podrá declarar en la fiscalía. ¿Podría haber estado bajo los efectos del alcohol? Y acá se hizo un test de alcoholemia, han pasado unas horas y, bueno, dio 0,0. ¿Cómo sigue este tema? Este muchacho ahora está prendido en la comisaría primera de Bahía Blanca y mañana tiene que prestar declaración en la UFI número 1 de la vecina ciudad. ¿La causa está caratulada? ¿Cómo? Homicidio culposo agravado por la conducción de vehículo y abandono de personas en la vía pública. Bueno, por la tarde se desarrolló un importante partido de fútbol aquí en nuestra ciudad, donde uno de los principales clubes ha atenuado como local. ¿Cómo se desarrolló el mismo? Sí, bueno, el día de ayer tuvimos el encuentro futbolístico por la Liga del Sur entre Sporting de acá en esta ciudad y Villa Mitre, de la vecina localidad. Bueno, como de público conocimiento, ganó Villa Mitre 2 a 0, era una final por los play-offs. Y bueno, se realizaron unas infracciones por la ley del deporte, por el uso de la pirotecnia, del humo. Sí, sí, había muchas denuncias de los vecinos por redes sociales con respecto al uso de la pirotecnia en los alrededores del club. Exactamente. Bueno, se elaboró la correspondiente infracción con intervención del jugador de paz local y de la pre-vide. ¿El humo en la cancha, eso también lo pudieron subsanar? Exactamente. Fue todo informado, fue todo informado y se elaboran las correspondientes infracciones. Hay personas que están identificadas y otras que se están tratando de identificar. ¿La desconcentración del partido ha finalizado, se dio con normalidad? Sí, sí, sí. Debido al buen operativo y al buen comportamiento de la mayoría de los simpatizantes, no hubo ninguna otra novedad de relevancia. ¿Cuántos efectivos estuvieron afectados al partido? 58 efectivos.